River 1, Racing 1 Una noche tremenda, con el monumental a pleno Racing con Filiol, Zaporiti, después ingresó Vázquez, Gustavo Costas, Fabri y Olarán Acuña, Hugo Leonardo Pérez, reemplazado después por Medina Bello, Ludueña y Colombati Catalán y Walter Fernández ¡Gracias por ver el video! River y sus figuras, la academia en frente con todo Confilió el enorme para desbaratar todos los intentos Nada varió para la segunda parte Pumpido salvó sobre Walter Pumpido ganó sobre Catalán Otra vez Pumpido con Acuña Hasta que llegó esa corrida de Canigia y el penal ¡Mere blas 6! ¡Mere blas 6! ¡Mere blas 6! A remontar el resultado, a buscar la igualdad que clasificaba, apuntalados en un arquero enorme. A remontar el resultado, a buscar la igualdad que clasificaba, apuntalados en un arquero enorme. Simplemente filiol. La tiene Walter Fernández por la punta derecha, la perfila para la zurda, el centro, tiró Acuña, pegó en el travesaño, pegó en el travesaño, la volea de Acuña. Ahora el árbitro dice que la rozó Pompiddy, marca córner, tiene Racing sin tiempo para lamentar, se la tiene Colombati. Calcio Fabri, gol. Y pudieron ser más si el mencho Medina Bello hubiese acertado. Calcio Fabri, gol. ¡Gracias!